hola hoy vamos a ver cómo cambiar el brillo de la pantalla de insta 360 one eres edición tenemos que ir a la barra del estado o el menú rápido pues deslizamos hacia arriba aquí entramos y pulsamos al icono del sol y de este modo podemos cambiar la intensidad de la luz de la pantalla y podemos volver es todo muchas gracias por ver el vídeo